Hey, muy buenas cabros, bienvenidos a otro video de Compotahead, pero esta vez nos encontramos nuevamente en IndyCross Obviamente, ya saben que, vamos a enfrentarnos a las últimas canciones que al parecer me faltaron Si hay algo que les agradezco un montón en mis comentarios es que siempre me dan datos del mod, datos del juego en cuestión Datos de la animación, datos de las canciones extra y todas las cosas Así que, muchas gracias a todos los comentarios que me dan información adicional para así yo poder traerles más videos Así que, muchas gracias como siempre Y vamos entonces, bueno, según leí en los comentarios y por ahí, en Sans Tengo entendido que yo jugué la versión pacífica de Sans porque no lo ataquee, o sea, yo lo pude atacar en cualquier momento, en una parte Y así desbloqueamos la canción que me falta para desbloquear las otras canciones que se den Nightmare Zone Así que, vamos a darle al Sans enojado y ver qué pasa, gente El mismísimo Sans enojado Ok, creo que ahora entonces podemos atacarlo, si queremos, así que, ojito Vamos a ver si podemos sacar la ruta genocida, sería, ¿no? Porque la otra era la ruta pacífica, esta es la genocida, creo Así que, let's go Voy a atacarlo ¡Pah! Listo Creo que con eso ya lo enojamos, no sé Oh, tremendo tema Toma Por si acaso, no sé, no sé cuánto hay que pegarle ni cuándo Pero lo voy a pegar cada vez que pueda Toma Ojo Let's go Ahora no lo puedo golpear Muy bien Uy, la naranja se apretó, no, cierto Ok 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 Vamos bien Ah Uy, casi la presionó, por inercia Uy, Dios Creo que nos presionó una naranja y no morí Lo habré buggeado de alguna manera Increíble No, ¿qué pasa ahora? Esto es nuevo para mí Nice Vamos ¿Qué tal? Sacamos otro diálogo ¿Qué otra? Otra animación Ok Jejeje Ojo Quito Quito Oh, shit Honestamente no veo el punto en el Ojo Man, mira tus ojos Realmente necesitas algunas gotitas Jeje Ojo Espérate, como que se metió dentro de nosotros Oh Oh, esto es nuevo, totalmente Ok Y aquí sacamos el otro final, entonces Muy bien Interesante Tráelo Ok Pa No sé cuánto hay que atacarlo ¿Cuánto tendré que atacarlo? Quizás en algún momento preciso O lo puedo atacar siempre Igual un poco rata de mi parte Pegarle antes de la canción Pero bueno Me da la oportunidad Uy Casi no quedó Ojo Ojo Ay Sí Sí, sí Iba a pasar Tenía que pasar en algún momento Ya había resistido mucho aguantando las mecánicas Qué tonto ¿Qué pasó? Te ves frustrado por algo Parece que Quito fuerte Bueno, supongo que es mi trabajo Ok ¿Cada vez te lanzo un texto diferente? ¿What? ¿Es loco? Ok Ahora sí Toma Ok Ojo Dios ¿Y eso? ¿Y eso? Está genial ¿Y eso? Esperate Creo que se quedó con el espacio ¿No? Cada vez que Bueno Tendría sentido Que se quedó con el espacio Pero no me lo esperaba Ok Esa expresión Esa es la expresión De alguien que Murió dos veces seguidas Podría decírse Que te Que te ves realmente Insatisfecho ¿Qué pasa si hacemos una tercera? ¿What? Va cambiando el texto cada vez más Qué raro Toma Toma Ok A ver No 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 se hace así Para un humano Ese espectáculo Fue Ok Nice No entiendo Ahora sí que no entiendo Cómo se hace No es con el espacio Ni con el shift Será con el control Entiendo Esa es la expresión De alguien que ha muerto Tres veces seguidas ¿Qué viene después de Tres? Después de todo Vamos a verlo Bueno ¿Cuántas veces voy a morir? Ok Es que no estoy extendiendo ¿Qué hago? ¿Aprento el control? No puedo apretar nada? El control supongo Porque el control Es la otra tecla Que usaba para atacar Pero en el Nightmare A ver Ah No sé No sé Ah What Me estoy moviendo Dios Recién entendí Estoy moviendo el corazón Ok Interesante manera de ponerlo Ok Esto está muy raro Bueno Supongo que es como Una mecánica de Undertale Esa expresión Esa es la expresión De alguien que ha muerto Cuatro Cuatro veces seguidas ¿Cuatro? ¿Fraig? Bueno No necesito usarlo Después de todo Ok Tranquilo Ok Ahora entendí tu mecánica Esto es para abajo Esto es para arriba Derecha, izquierda Abajo, izquierda, arriba Ok Tiene sentido Ya Ok No es tan difícil No es tan fácil ahora ¿Cierto? Ok Oh Dios Oh Dios Oh Dios Si es difícil Agéntate, ¿no? No No Dios Puso un juego Puso un juego Dentro de otro juego Puso un juego Que no es de ritmo Dentro de un juego de ritmo Es horrible O sea, genial Pero muy difícil Ok Esquivamos Atacamos Esquivamos Esquivamos flechas azules Y le damos a la naranja Cuando aparezcan Ay Dios Son muchas cosas en mi cabeza ¿Qué pasó? No sé No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Creo que no apreté el espacio O algo así Ay Esto va a costar mucho Man Esto va a costar mucho Alguien que ha muerto cinco veces Ok Sí Eso es uno por cada dedo No Adiós Es muy difícil Es demasiado difícil Fuck La expresión de alguien que ha muerto Seis veces Seis veces Ok Ese es el número de dedos En un mutante En la mano de un mutante Sí La expresión de alguien que ha muerto Siete veces Fuck Ey Eso está bien Siete se supone que es el número de la suerte Ok 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 Ay dios Tan complicado ¿Qué tal si juegas con las dos manos en la próxima vez? Sí Debería hacerlo la verdad Me pregunto cuántos textos tendrá para esto Ocho veces sí Eso es ok Eso es el nombre De los dedos de una araña Ok Sí Son dedos neumópatas Pero pronto Sí Pronto No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Además, ¿tú? Me pegué sin querer No, no, no... ¡ действительно! ¡Dios! Hece un rabido, seré ¿ Pensé? Oh, no, yo... ¡Va, va, va, va! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, no, no Está sudando Sansa está sudando Gente, lo tenemos Está igual que yo Está literalmente igual que yo Sudando Muerto de nervios ¿Eh? ¿Le ganamos? ¿Puede ser? ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Finalmente! Ok, nice ¿Qué pasa aquí? ¿Bajo? Ah, está viendo Char El poder de Boyfra, ¿no? Ok ¡Oh, Dios! Otra vez Lo están destruyendo A Boyfra ¡Hack y mate! Ok ¡Oh! ¡No! Ataca brutalmente A Sans Ganó un logro No, los dos murieron ¿What? Este final Deja la destrucción total En Undertale ¿Qué pasó? Tremendo ataque Los dos Ok Ok Nice Ahí está Ok Difícil Era difícil Era bastante difícil La mecánica de Undertale Es complicada Manejar el corazón Con las flechas Como DFJK Es complicado Pero lo pasamos Como al octavo intento Así que está bien Ey, white Este no lo jugué ¿O sí? ¿Pero? No Va a ir pero solo No lo había jugado Ok Esto es nuevo Quizás esto me falta Para desbloquear las canciones En Nightmare Vamos que tal Es un tremendo tema este La voz Es muy buena Esto es de una animación ¿No? Creo que hubo como un Un tipo de problema Con esto Que querían incluir Una mecánica Extraña de animación Pero no lo dejaron Como que le pusieron Copyright a la mecánica Como súper equipe Dios Que bien hecha está La canción original Se la con afga Y es muy buena Se parece Mantiene la esencia Buenísima De la canción Muy bueno Muy bueno Charteo está divertido Pam Noise Ok Ahora sí ya jugué todo No sé Ya no sé Qué me falta Si ya no puedo Después de esto Me voy a poner a llorar Ok Me voy a poner a llorar No sé qué pasa Seguido Ey Me falta esta Pero esta no yo la jugué Ok Debería estar Debería estar Ahora sí Pasamos literalmente Todas las canciones Todas Ok Ok gente Miren lo que tenemos aquí Finalmente Las canciones Pesadilla Las canciones Nightmare Para ver Si son realmente difíciles Solo una Ojo Como que se bube a todo Ok Pinta bien Pinta bien Si es Scoop Head Supongo que Tenemos que usar Las mismas mecánicas Que no recuerdo ¿Y esto? Ah no Es el Diablo Ok No Es Scoop Head Ok Tengo que atacar Tengo que esquivar Y no tengo presión A ya Ok 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 Esto va a estar Interesante Acabo de morir Acabo de morir Verdad Acabo de morir Creo Está bien Supongo Es que te asustas ¿Cuándo ataca? No avisa cuando ataca No No avisa cuando ataca Es horrible Ay ¿Me avisa cuando ataca? What? O sea Se escucha un poco ¿No? Oh Y eso Uy No avisa No Toma teclas Si No la estoy viendo Esto va a ser horrible Esto va a ser horrible Ok Hay que estar Simplemente atento Hay que reaccionar Al momento No Dios Apenas se ven Las teclas Ay 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 Qué difícil Ok Ok Ay Dios La tuve falta Ok Ay, casi no reaccion Oh, oh Ok, lo pasamos Nice, ok Nice Pensé que iba a sufrir mucho Pero se pudo, se pudo Muy bien Al tercer intento Pero nice Eso estuvo bien Estuvo muy bueno Era difícil más que nada Por el tema del ataque De Cuphead Que no te avisa Simplemente te ataca Así que complicado Complicado la verdad Pero pasable Es pasable Veamos con Bad Time Esto sería Si sigue con Sería Sans, ¿no? Sería el Sans fuerte Vamos, ¿qué tal? Oh Uy, tiene fuego en la cabeza Se está quemando mi compa Es veloz Dios Muy veloz Es muy veloz Uff Ya, este Este va a costar Este va a costar Y va a costar Un montón Este va a costar Un montón Porque esas teclas Son destructivas Son literalmente destructivas Ok Y el tiempo de reacción De eso también Es muy corto Ok, esto va a costar ¿Qué? No, 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 no No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, si es azul No hay que esquivarlo Ok Nueva mecánica Entonces No había entendido Oh, shit Son destructivas Estas mecánicas Son literalmente Destructivas Ok Solo sin naranjo Hay que esquivarlo Dios Dios Está bien O sea No está tan bien Me va a hacer subir Pero Dios Es interesante Adiós Ay, no Ay, no Esto va a costar mucho Ay ¿Cómo que va a costar esto? Va a costar Pero va a costar Un montón Mi sanidad mental Por favor Nadie se preocupa De la sanidad mental De compota ¿Cierto? Ay, Dios Ay, Dios Hay que prepararse Mentalmente para esto Ay No Esa mecánica Está horrible No me gustó nada Es la peor mecánica De todas Es horrible Es horrible Es la peor de todas Prefiero mil veces Las flechas insta-kill Y las que si no tocas Te mueres Que el espacio azul Y el espacio naranjo Esa es la peor Es la peor Es la peor Es definitivamente La peor Dios ¿Cómo me va a hacer sufrir? ¿Cómo me va a hacer sufrir? Bien J Grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Yás! Quanto me falta ¡Oh! ¡Que truque! okey 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 ay dios dios ay no ay no que es esto ay no puede ser lo pase lo pase o no lo pase creo que si ay no puede ser oh que sufrimiento mas grande dios estoy prácticamente temblando porque me hacen jugar estas cosas dios ok la ultima vamos a ver que tal esto estoy sufriendo no es que mecánicas incluye quizás las de golpear las de golpear me gustaban okey 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 esto suena fuerte okey esto es literalmente demoniaco okey 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 tal modo tiene una mecánica rara una canción normal o sea normal no porque es metal duro y duro y fuerte y me encanta okey okey Bueno, pero me preocupa, me preocupa que sea normal hasta el momento Estoy nervioso todavía Oh, Dios, ¿eso? Wow Oh, shit Dios, lo posee sin querer Ok, llegaron los monstruos estos Ahí suena un montón No, no lo veo Ho, ho, ho Dios, no sé cómo sobreviví a eso No tiene sentido, man Notas insta-kill, no me gustan nada La canciera es épica en sí misma, es hermosa Dios Ok, notas insta-kill, están apareciendo Ay, no, viene de nuevo esta basura No, no, viene de nuevo esta basura Amor D ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No veo nada! Solamente dejo que me golpeen porque no veo nada, me puedo concentrarme en ellos. Ok. ¡Ay Dios! Todavía no termina esto, todavía no termina, ¿qué es esto? ¿Por qué todavía no termina aquel juego? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!